Miembros del Comité de Afectados por los Apagones protestaron a las puertas de la Corporación Eléctrica Nacional aquí en Caracas. Demandan un servicio de energía sin interrupciones. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Desde temprano los integrantes del Comité de Afectados por los Apagones se concentraron frente al edificio sede de la electricidad de Caracas para exigir que el gobierno nacional invierta en la modernización del sistema eléctrico nacional. Los usuarios, ¿qué es lo que queremos? Que se invierta. Se invierte en el sector eléctrico para tener un servicio de calidad. Estar alumbrado las 24 horas del día. Para eso pagamos un servicio. Los afectados denunciaron que buena parte de sus electrodomésticos se han quemado por las constantes interrupciones del servicio. Rechazaron que se invierta dinero del Estado en proyectos para mejorar el suministro de energía en otros países. La gran irresponsabilidad y el acto de mayor inmoralidad está en haber invertido en el servicio eléctrico en otros países, en haberle comprado plantas eléctricas a otros países, mientras el pueblo de Venezuela ha vivido el deterioro de su servicio eléctrico. Los miembros del Comité de Afectados por los Apagones entregaron un documento en la Corporación Eléctrica Nacional en el cual exigieron medidas inmediatas para evitar que sigan repitiéndose las interrupciones del servicio eléctrico. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Benevisión. Gracias. Gracias.